En varias regiones del país está ocurriendo un hecho insólito. Muchas personas están captando con sus celulares avistamientos increíbles de gigantes en los cerros y montañas. Aquí te presentamos algunos de estos documentos. Vamos a verlos. ¡Vamos! 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 En un incendio que ocurre en los cerros de los avistamientos Estos mismos seres parecen que están apagando el fuego Lo cual se teoriza que son guardianes de las montañas Vamos a ver lo que ocurrió En un incendio que ocurrió en los cerros de las montañas Esta es la mina Pero lo más raro Vean Como si fuera una sombra de un hombre Ahí arriba En la entrada de la mina Como si nos estuvieran cuidando Miren Miren como se mueve Ahí les voy a poner la entrada de la mina Socavón En la parte más arriba Como si fuera una silueta de un hombre De repente tiene sus manos Ahí se está moviendo Está enseguida de un árbol Ahí está abriendo los brazos Como si nos estuvieran cuidando Que será Ya no lo puedo acercar más La mina Taller Entra la mina Y la parte de arriba Ahí está El tiro De la mina Movemos Ahí está Se está moviendo Ahí se está moviendo ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡No manches están muy grandes! ¡Ey! ¡Ey, soldado! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ha crecido! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Se paró hacia arriba! ¡Mamá! ¡Se ve! ¡Qué miedo! ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡Me voy a poner ayuda! Yo veo un gigante ahí arriba, ¿qué será? Se mueve, se mueve... Gracias por ver el video. 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 No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.